Queridos hermanos, en 1982 visitábamos a nuestro Francisco Cándido Javier por segunda vez, en compañía de Salvador Gentile, que para entonces ocupaba un importante cargo en el Instituto de Difusión Espírita. Y fuimos recibidos con mucho cariño y entramos pues a la reunión que se celebraría ese día. Y fuimos invitados a formar parte de aquella mesa, donde había un grupo de otras nueve personas. Salvador a mi lado, en la parte izquierda, y yo en la parte derecha de la punta de la mesa. Antes de mí había cinco personas, yo sería la quinta persona, pero en ese momento yo no sabía lo que me esperaba. Y entonces, en dado momento, Chico Javier termina de atender a más de sesenta personas que atendió ese día tomando nota. Y se acerca a la mesa, se sienta, y él iría a elegir el tema que se analizaría ese día. Y tomó el Evangelio según el Espiritismo, y comenzó a ojearlo con aquella calma, con aquella paciencia, con aquel amor. Y en dado momento, se detiene en esta pregunta que aparece al final de una comunicación muy conocida de Erasto, Misión de los Espíritas, que es un himno. Esta comunicación, en su parte final, dice así, Id y agradecer a Dios por la tarea gloriosa que os confió. Pero meditad que entre los llamados al Espiritismo, muchos se extraviaron. Mirad bien vuestra ruta, y seguid el camino de la verdad. Ahí, Cardé pregunta, Si muchos de los llamados al Espiritismo se extraviaron, ¿por qué señal se reconoce a aquellos que están en el buen camino? Y la respuesta da para conversar bastante sobre ella. Vosotros los reconoceréis por los principios de verdadera caridad que ellos profesarán y practicarán. Vosotros los reconoceréis por el número de las aflicciones a las cuales ellos habrán llevado consuelo. Vosotros los reconoceréis por su amor al prójimo, por su abnegación, por su desinterés personal. Vosotros los reconoceréis, en fin, por el triunfo de sus principios. Porque Dios quiere el triunfo de su ley. Y aquellos que siguen sus leyes son sus elegidos. Y Él les dará la victoria. Pero aplastará a aquellos que falsean el espíritu de esa ley y hacen de ella como un eslabón para satisfacer su vanidad y su ambición. Erasto, ángel guardián del médium, París, 1863. Este sería el tema de la noche. Y numerosos oradores que me antecedían lo fueron esclareciendo, sacándole la cantidad de belleza y de enseñanza que hay en esta respuesta. Donde la caridad juega un papel importantísimo. Donde la acción del hombre al servicio de su semejante es tan importante. Por los principios de verdadera caridad que ellos profesarán y practicarán. O sea, una cosa es que alguien se diga caritativo y otra muy diferente es que practique la caridad. ¿Ve? Todos sabemos que la caridad tiene dos vertientes importantísimas. Por un lado, la beneficencia donde usted da cosas que los demás tienen necesidad de ellas, ¿no? Pueden ser comida, pueden ser ropa, pueden ser otros alimentos, y pueden ser medicinas, puede ser dinero, pueden ser muchas cosas. Y la otra vertiente es la vertiente en la que usted se da, en la que usted se entrega al prójimo para ayudarle a levantar su ánimo, hacerlo sonreír si está triste, sacarlo de las depresiones en las que se encuentra, evitar con su palabra que alguien se suicide, ayudar a una persona pues a que se hierga y que levante no solo su cabeza, sino su vida y enfrente con decisión el futuro que le espera. Y de muchas maneras más, Cardé mismo dijo en una oportunidad que las formas de practicar la caridad son infinitas. Y todos estos hermanos que me antecedían, ellos fueron desarrollando el tema, el profesor que no recuerdo ahora como se llamaba que era el suegro de Carlos Vaselli fue el primero que habló y lo hizo como siempre lo hacía con muchísima elocuencia, tocando diversos aspectos de la respuesta a todo esto. Otro punto que ellos tocaban es las aflicciones a las cuales ellos habrán llevado consuelos. Una de las cosas que hacía Francisco Cándido Javier en esa época en la que todavía podía caminar con cierta facilidad es que él visitaba una favela que se conocía ya como la Villa del Pájaro Negro, o sea, la Villa del Pájaro Preto y allí él iba visitando aquellas casuchas y conversando con la familia, ayudándoles, levantándoles el ánimo, tomando un cafecito, ¿no? A mí siempre me llamó la atención algo que es así, es muy especial, ¿no? Él visitaba a lo mejor 100, 120 casas en ese recorrido y esas personas pobres no tenían otra cosa que ofrecer a Chico que unas galletitas o un pedazo de pan y el cafecito, ¿no? Y Chico no despreciaba nunca el cafecito. Ahora, ¿cómo una persona es capaz de tomar más de 100 tazas de café en un día y no enfermarse? Entonces, allí entran en juego el, digamos, el amparo espiritual que tenía este hombre extraordinario que seguramente esos espíritus pues hacían algo para que tanto café no le hiciera daño porque de otra manera no iría poder dormir por lo menos en una semana, ¿no? Y entonces nuestro chico llevaba hasta esta familia un consuelo en las aflicciones y este es un punto importante, yo quería enfatizarlo mis queridos hermanos porque yo pienso que mientras los hermanos de la doctrina espírita no nos volquemos hacia afuera de nosotros mismos o de nuestro centro espírita o en el mismo centro espírita a atender a las necesidades de los que sufren mientras no haya esos puentes de amor que ayuden al prójimo nosotros no estamos cumpliendo de manera eficiente con los postulados de nuestra doctrina y Chico hacía eso periódicamente y estos oradores que estaban en la mesa ellos iban destacando pues todas estas formas de evitar las aflicciones de llevar alegría a las personas porque este era otro factor importantísimo en la vida de nuestro Francisco Cándido Javier él tenía un sinfín de enfermedades y una cantidad enorme de problemas no solo suyos sino los importados los problemas que le dejaban las personas que estaban allá y que a veces eran problemas muy pesados sin embargo a pesar de toda esa carga tremenda carga nuestro Francisco Cándido Javier era un hombre chistoso un hombre de buen humor un hombre precioso en ese campo usted no se iba de allí sin una buena sonrisa sin haber pasado un buen rato porque él manejaba el humor con una dulzura y a la vez con una agudeza chico es especial y esta alegría nosotros estamos en la obligación también de 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 transmitírsela pues a a a nuestro prójimo hace dos días me decía también otro gran espíritu que formó parte del del equipo de chico Javier el doctor Adolfo Becerra Menezes él hablaba y decía que dice mira yo no estoy aquí para decir cosas que puedan entristecer a nadie estoy aquí para dar esperanza para dar alegría para dar entusiasmo de vivir a las personas y chico seguía al pie de la letra esta esta misión suya dice aquí vosotros los reconoceréis por su amor al prójimo ahora que sería el amor al prójimo hay cosas en la vida que no se pueden engañar o sea que no se pueden ocultar con las cuales no se puede engañar y es una persona que está está borracha está en ese estado terrible de ha tomado tanto eso es difícil de disimularlo una persona que está embarazada eso se le ve a distancia una persona que está tosiendo como como disimula la tos entonces el amor y el odio son cosas muy difíciles de disimular y el amor se nota por los cuidados que las personas tienen hacia esa gente que está sufriendo el odio mientras tanto puede ser visceral puede ser abierto pero puede ser también indiferencia la persona está sufriendo bueno eso no es problema mío mi vida no tiene nada que ver con la de esa persona ¿ves? o sea el amor es algo que se siente es algo que está y es un recurso importantísimo que nosotros tenemos allí para divulgar entonces dice el espíritu Erasto que se reconoce al verdadero espírita por el amor que distribuye entre los demás y cuando una persona distribuye amor aunque sea en pequeñísimas cantidades esta persona es buscada esta persona siempre va a estar acompañada por otros que desean recibir de él pues alguna alguna ayuda porque el amor es de esencia divina y es una esencia que a todos nosotros nos hace falta nos reuníamos allí en casa de Chico Javier y él hablaba bajito 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 sin embargo todo el mundo hacía silencio ahí se sentía el vuelo de una mosca se sentía porque las personas prestábamos atención a todo cuanto él decía porque era muy importante y aquí venía la recomendación de Erasto de que derramásemos amor sirviésemos amor a todo el mundo por su ennegación ennegación es una clase de o sea usted se sacrifica por el prójimo usted renuncia por el prójimo ¿ve? usted da a él lo mejor de sí mismo sin pedir nada a cambio porque el verdadero amor es desinteresado y es incondicional entonces estos obreros del Señor son los que siguen la ley de Dios y la ponen en práctica y los reconoceréis en fin por el triunfo de sus principios porque una persona que está trabajando con estos principios que da su vida a los demás que hace la caridad como finalidad esencial y a la vez lucha para engrandecerse no con el ánimo de ser más que los demás al contrario quien se está engrandeciendo quiere ser humilde quiere ser pequeño quiere pasar desapercibido no busca la fama no busca el prestigio no busca parecer primero decía un hermano nuestro que el verdadero ser humilde ocupa los últimos lugares si los últimos lugares estuviesen desocupados porque a veces los lugares que últimos están ocupados entonces hay que ocupar los lugares medios y uno no tiene por qué pretender cosas mejor porque es aquello lo que le corresponde o sea quien tiene amor para dar eso se ve se sabe y se muestra y Dios quiere el triunfo de esas personas más bien no de esas personas sino de lo que están practicando esas personas y esto no es sencillo no es sencillo porque estas personas que tienen ese don especial de servir por amor a los demás van a ser muy procuradas van a ser muy buscadas va a haber mucha gente que quiera ponerlas a su servicio que pida informaciones personales sobre ellas etcétera etcétera y todas estas cosas las estaba enunciando las estaban esclareciendo los queridos hermanos que nos antecedieron en la palabra dice por el triunfo porque el triunfo de sus principios por el triunfo de sus principios porque Dios quiere el triunfo de su ley y aquellos que siguen sus leyes son sus elegidos fíjense lo que el tema que trata Erasto aquí y él los que siguen sus leyes son sus elegidos o sea todos nosotros los seres humanos somos iguales ante la ley pero nuestro merecimiento nos hace diferentes todos los días ocurren cientos y miles de nacimientos pero todos son distintos aquellos seres que tengan más merecimiento nacen con menos dificultades generalmente a menos que pidan lo contrario porque los padres puedan tener alguna prueba o alguna expiación y de igual manera todos los días están muriendo una cantidad enorme de personas y todas estas muertes son diferentes los desprendimientos que ocurren al morir son distintos no hay dos iguales y aquellos seres que tienen merecimiento que tienen elevación que tienen más luz son los que salen más rápido de esa situación que puede ser bastante compleja en algunos casos especialmente para las personas que no se ocuparon de hacer el bien y de ser buenas aquí en la tierra y les dará la victoria dice aquí el el comunicante pero aplastará esmagará en portugués a aquellos que falsean el espíritu de la saley y hacen de ella un trampolín se puede decir aquí para satisfacer su vanidad y su ambición o sea la máscara de la caridad es castigada con con mucha severidad por la ley de justicia nadie puede dar lo que no tiene y si y si usted no tiene amor para dar mi querido hermano mi querida hermana procure buscarlo porque si usted no tiene amor como va a dar caridad que es el fruto del amor la caridad es el amor en acción verdad y esto se nota la persona caritativa es una persona no solo cariñosa es una persona desprendida es una persona que no busca nada porque ya lo tiene todo ya encontró en la vida todo lo mejor que la vida le puede dar que es ese vínculo a través del amor con Dios nuestro Padre Creador amar es una cosa grande tan grande que el alma se siente suficiente con lo que recibe de ella y esto es por si mismo tema como para ser comentado con mayor amplitud entonces como ustedes se pueden imaginar los comentaristas iban desarrollando este tema primero el profesor el suegro de Carlos Vaselli después hablaba Marcia la esposa de Carlos Vaselli también con aquella ternura con aquel cariño con que ella enfocaba estos temas como mujer sensible que es como madre y como esposa de un médium pues ella sabía conocía las cosas de la vida y enfocaba los asuntos bajo una ternura bajo una sencillez bajo un aspecto intuitivo sumamente interesante después después conversaba o discurría Carlos Vaselli que se ha convertido hoy día en un médium famoso por las comunicaciones que recibe por el trabajo que hace en Uberaba y por las biografías que realizó que saltó a la hizo que saltara a la luz pues toda una parte importante que saliera a la luz toda una parte importante de la vida de Francisco Cándido Javier a continuación había esa noche un par de señoras venidas de 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 San Pablo que bueno parecía que tuvieran flores en la en la palabra discurriendo sobre este tema tan maravilloso ves de 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 ver quienes están en el buen camino y quienes están en el mal camino ves o sea en el fondo de todo esto está el planteamiento que hace Jesús al árbol se le conoce por sus frutos al verdadero espiritista se le reconoce por sus frutos y nada más pero nada menos tampoco también hay otra sentencia del señor que se repite muchas veces a cada quien según sus obras pero esto tiene que ver más con la justicia divina y con el lugar o las responsabilidades que este espíritu tiene en la vida mayor pero la sentencia de que el árbol se le conoce por sus frutos esto es algo que tendrá validez dentro de millones de años y aquellas personas que nunca practicaron la caridad estas personas no tienen no tienen esa validez no tienen esa autenticidad y esto no es nada más en el en el en el espiritismo en esta doctrina de amor que podemos decir que la manera más fácil de comparar la palabra espiritismo sería igual amor ¿verdad? sino por ejemplo vemos vemos en 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 las cartas de en la carta de Santiago apóstol capítulo primero versículo 27 cuando el el apóstol dice más o menos así esto la religión agradable a Dios nuestro padre creador es pasar en el mundo sin mácula sin mancha y atender a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones miren de esto que estamos hablando no solo de la del versículo de Santiago sino lo que venimos diciendo sobre la caridad nos lleva a reflexionar de que todos nosotros vamos a decir lo que somos realmente a través de nuestras obras no hay invento que has hecho tú a las personas cuando cuando uno viene del exterior y no nos conocen decimos bueno ¿quién es usted? fulano de tal y de donde viene de tal parte y que edad tiene tanto tiempo o sea las personas quieren saber pues la procedencia de uno ahora si usted quiere saber que tan bueno o tan grande o tan auténtico es un hermano no tiene más que enterarse de las cosas que hace eso es muy sencillo son los frutos los frutos hablarán siempre por el árbol y hablarán siempre de la calidad de ese árbol y eso no falla nunca bien entonces seguimos hablando seguimos hablando allá y y habló cuando ya estaba la última mujer que estaba a punto de de terminar su su prédica entonces el salvador me da especie de un codazo pensaba que que yo estaba durmiendo pero no yo estaba prestando una atención tremenda y y me dice así susurrando se prepárense que después que hable yo va a hablar usted oiga querido hermano querida hermana comenzó en mí a brotar una clase de sudor que yo no había sentido jamás en mi vida yo estaba temblando allí llegó el turno de hablar de hablar salvador y él discurría de una manera que usted podía publicar todo lo que él decía sin necesidad de corregirlo porque estaba perfecto pero yo no le presté atención a las palabras de él yo estaba pensando en qué en qué lío me había metido de estar allí en aquel momento sin poderme ir porque los ojos de todas las personas estaban puestas en aquel en aquella persona que venía de lejos y bueno cuando me toca el turno a mí para hablar yo iba a decirle al director del señor Wilker que era el que dirigía iba a pedirle que le que le diera el turno a la persona que me seguía a mí pero entonces hubo dos cosas yo sentí por parte de nuestro salvador gentile otro codazo amistoso y detrás de mí debió ser algún espíritu que me dio un empujón y comencé a hablar comencé a hablar sobre estos temas pero claro sin la preparación imagínense si hoy estoy hablando así piensen ustedes cómo lo haría hace 32 años sin haber estudiado la doctrina sin tener la experiencia que uno consigue con los años sin tener el mundo que uno tiene ahora que sin ser muy grande pues le da a uno una cierta experiencia y una cierta seguridad total es que yo hablé no me pregunten queridos hermanos qué fue lo que dije porque yo no sé lo que sí sé es que cuando terminé de hablar estaba totalmente mojado por dentro y por fuera sudado como ustedes no tienen idea porque allí también en aquel lugar estrecho había a lo mejor más de 200 personas dentro y otras en las ventanas que no dejaban no sé el aire que había había muchos que lo consumíamos y el calor era bastante fuerte ¿no? bien Salvador me hace señas para que saliéramos a tomar aire ¿no? y salimos realmente lo cual era común cuando la persona pues terminaba de hablar algunos salían a tomar aire y salimos fuera en aquella esplanada descubierta y bueno respiramos y cuando estamos allá Salvador Gentil le me dice oye Alipio ¿cómo se te ocurrió a ti hacer eso que hiciste hoy? mire yo he ido a infinidad de discursos he escuchado infinidad de discursos he ido a infinidad de reuniones he tenido la posibilidad de asistir a reuniones de dos personas y a reuniones muy grandes de dos mil personas o más pero jamás en mi vida yo había escuchado un discurso más malo que ese que usted pronunció hoy eso es horroroso ¿cómo a usted se le ocurre? miren mis queridos hermanos yo me sentí en ese momento que la tierra me tragaba no sabía ni qué decir porque en primer lugar fue él que me invitó a la reunión en segundo lugar una vez llegado allá ellos como me vieron con Salvador Gentile pues pensarían que yo era también un orador los organizadores el señor Wilker él no se imaginó nunca que iría a escuchar el primer discurso de mi vida en el campo de la doctrina espírita bien nuestro Salvador Gentile él decía que era el peor discurso que lo había escuchado pero dijo una cosa ahí que trató de digamos de enmendar el capote pero ya yo estaba con el ánimo por el suelo ahí pasó un asunto muy importante para romper aquella situación y es que unas admiradoras de Salvador vinieron a pedirle un autógrafo para su libro Esclavitud y él se hizo a un lado a unos 5 metros para atender aquellas damitas que lo buscaban y en eso que yo estaba ahí solo tragándome la tierra que hago yo aquí en Uberaba por qué razón yo me atreví a hablar yo tenía que haberme quedado callado para que le dieran la palabra a otro cómo es posible la mayor cantidad de pensamientos negativos pasaban por mi cabeza en eso se acerca una señora o una hermana relativamente de mediana edad se veía bastante joven pero de mediana edad entonces ella me dice oh mi querido señor Alipio qué buen discurso yo escuché de usted qué maravilla qué cosa linda qué sotaque especial y la mujer comienza con aquellos halagos con aquella cosa y seguía con los halagos y seguía y como la señora estaba de espaldas a Salvador y Salvador estaba escuchando en parte lo que ella estaba diciendo yo no entendía casi nada pero por ahí por ese camino iba todo entonces Salvador desde el otro lado me decía que esa señora como que estaba medio loca ¿no? y la señora seguía y seguía y seguía tratando de levantarme el ánimo diciendo que eso era una maravilla que esto que aquello y en dado momento yo tuve valor para decirle bueno señora muchísimas gracias pero dígame una cosa usted entendió lo que yo dije y entonces ella respondió en portugués yo no entendí nada mas usted no sabe como yo gusto de su sotaque yo no entendí nada pero usted no imagina como a mi me gusta tanto su gesto su manera de decir pues las cosas así fue queridos hermanos uno o sea el primer discurso de mi vida como espiritista en la casa de nuestro Francisco Cándido Javier en Uberaba hay detalles graciosos más graciosos de lo que yo estoy diciendo hoy pero quería transmitirles esto no por este esta historia curiosa que nombramos al final porque que yo haya dado mi primer discurso en la casa de Chico Javier eso no es noticia interesante para que les quiera transmitir a ustedes sino es un hecho curioso pero lo que si me llama la atención es que el escogió ese día este texto esa pregunta que está al final de ese himno que es la comunicación de Erasto para esto que nosotros la estudiáramos y nos diéramos cuenta que que teníamos que tener cuidado para no desviarnos de la verdadera doctrina porque la verdadera doctrina de Cardé y de Jesús es caridad pura es amor que se expresa vamos a concluir volviendo a leer este texto si muchos de los llamados al espiritismo se extraviaron ¿por qué señal se reconoce a aquellos que están en el buen camino? respuesta los reconoceréis por los principios de verdadera caridad que ellos profesarán y practicarán los reconoceréis por el número de las aflicciones que ellos a las que ellos habrán llevado consolaciones los reconoceréis por su amor al prójimo por su abnegación por su desinterés personal en fin vosotros los reconoceréis por el triunfo de sus principios porque Dios quiere el triunfo de su ley y aquellos que siguen sus leyes son sus electos y él les dará la victoria pero aplastará a aquellos que falsean el espíritu de esa ley y hacen de ella un trampolín para satisfacer su vanidad y su ambición este es el texto que queríamos comentar en momentos en que es necesario ir a las raíces a las verdaderas raíces del espiritismo para nutrirnos allí de ese sentimiento supremo que es el amor el amor que se siente el amor que se da el amor que se entrega y con esa entrega uno se siente el más feliz de los hombres el más feliz de los seres desde este lugar yo les deseo queridos hermanos queridas hermanas todo lo mejor y que encontremos en la auténtica doctrina de Jesús y de Kardec las bases para esta gran empresa para este gran emprendimiento que debemos realizar todos que es la transformación moral de nuestro espíritu y el servicio constante y permanente en el bien para beneficio de todos muchísimas gracias por su atención